Bueno, hola, hola, un saludo, ¿cómo están? Una de las preguntas más frecuentes, y nos la hacen realmente a cada rato, es ¿el sistema o estrategia Fearless que utilizamos nosotros funciona solamente para Forex, o solamente para las acciones, o solamente para futuros, o para qué funciona la estrategia Fearless? Y aquí les voy a contar muy simple. La estrategia Fearless funciona casi para cualquier instrumento financiero. ¿Por qué? Porque la estrategia Fearless se basa en oferta y demanda. Se basa en encontrar esas zonas de oferta, en encontrar esas zonas de demanda, donde están los compradores, donde están los vendedores, y tratar de identificar esa vela, esa zona, ese order block, esa zona de Fibonacci, donde conectan las diferentes herramientas, línea de tendencia, patrón, pivo, soporte de resistencia, order block. Todo eso es lo que vamos a tratar de conectar, y eso lo vas a dar en cualquier mercado, independiente de si es Forex, si son acciones, si son futuros, si son lo que sea, ¿sí? Criptomonedas. Entonces, aquí hay un índice que es el US-30. En este momento les voy a compartir la pantalla. Para que ustedes puedan ver el análisis de cómo se hizo la entrada aquí, por eso el video se llama Aplicando la estrategia Fearless en el US-30, que es un índice, obviamente es el índice americano, las 30 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Y miren la entrada que se puede lograr desde este punto, un 3.28 a 1, ya muy cercano a tocar el take profit. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a recrear esto. Y para nosotros recrear esto, me encanta hacer este tipo de videos, porque es el video que es más explicativo, es el que más le funciona a las personas. Lo primero que voy a hacer nuevamente es venir acá y abrir lo que es la Fearless, Múltiple Confirmación, como han visto videos anteriores. Tenemos el sistema, una zona diaria, una zona de H4 y una zona de M15, M5. Muchas personas con estos videos nada más ya pueden aprender muchísimas cosas que no sabían. Entonces, ya saben que si eso a ustedes les parece interesante, compartan el video para que más personas lo puedan aprovechar, ¿sí? Entonces, vamos a ir a hacer exactamente lo que dice aquí, no es otra cosa. Vengo acá, marco el tiempo diario, en Oanda, en, perdón, en US30, y voy a observar lo que venía pasando con el US30. Observen lo que sucede con el US30. Precio, va un precio más arriba. Miren lo que tengo aquí, tengo una corrida hacia la zona superior que me hace un máximo, un máximo que es más alto que este. Ya desde ese punto, yo voy viendo que se me empieza a formar una M, o un patrón M, ¿sí? Que posiblemente venga a esta zona para yo poder trazar y conectar un movimiento hacia arriba. Lo voy viendo ya desde ese punto. Otra pregunta frecuente es, ¿y si no se forma así? Si no se forma así, pues entonces no cumple tus reglas, no cumple tu sistema, y debes de buscar otra, así de sencillo, que sí cumpla tus reglas. Básicamente, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando yo veo que este hace un alto más alto, necesito que ese movimiento finalice. Necesito una vela roja, y voilà, ahí está. La velita roja, muy muy sencilla. Entonces, ahora sí, cuando ya tengo la estructura definida, que es el primer paso, vaya a un gráfico diario para identificar la zona, identifique lo primero en la estructura, ahora tenemos una estructura alcista. ¿Por qué? Porque está haciendo máximos más altos, y está haciendo mínimos más altos. Así de sencillo, estructura alcista. Listo. Entonces, ¿qué me dice? Trae una línea de tendencia. La línea de tendencia debe tocar la mayor cantidad de puntos, y que no corte los cuerpos. Yo podría trazar una línea de tendencia desde acá abajo. Es una línea que es válida, toca uno, dos y tres puntos. Pero si ustedes observan, si yo trazo una línea de tendencia por aquí, es una línea que es mucho más válida. Toca una, dos, tres, cuatro y cinco velas. Entonces, es más válida. Y un poquito más acostada, lo mejor de las líneas de tendencia, pues es que tengan un poquito de gradualidad. O sea, que no estén tan paradas. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí hay una línea que se llama ángulo de línea de tendencia. Usted la traza y le marca el ángulo. Como una línea de tendencia, en este caso tiene 21 grados, o 20 grados, podría tener que es muy buena. Ya más de 45 grados es una línea de tendencia que tiene una pendiente muy, muy extrema y no es tan válido. ¿Listo? Entonces, ahí está. Líneas más o menos así. Trazamos la línea de tendencia. Luego nos dice que encontremos el patrón. Ya sea un patrón W, un patrón M, un hombro cabeza a hombro. Entonces, trazamos lo que es el patrón arriba, abajo, arriba y abajo. Recuerden que el patrón siempre debe buscar conectar a futuro. No que ya llegó aquí y ahora ya... No. O sea, tiene que conectar a futuro. Usted tiene que pararse en la zona antes de que el precio llegue ahí. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, de esa manera, tenemos el patrón. Obviamente ya lo quito para que no me estorbe luego en la creación del sistema. Y me dice que traje un Fibonacci. Un Fibonacci para venir a conectar los niveles 61.8 y 78.6. Entonces, el Fibonacci se debe trazar en una sola corrida, a favor de la dirección del mercado. Pues obviamente, del punto más bajo, esta es la mecha más baja, para trazarlo perfectamente. Pongo el modo magneto, el punto bajo, el punto alto y alargo el Fibonacci. Entonces, voy a encontrar que la zona del 61.8 y la zona del 78.6, pues se encuentran en esta zona. Es muy importante darse cuenta de eso. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros estamos trabajando esto, tenemos que ir viendo qué nos va a conectar. Nos conecta muy bien el 78, más que el 61.8. Entonces, ahí ya vamos viendo a dónde es que nos vamos a enfocar a tratar de buscar una zona. Recuerden que en el marco de tiempo diario, yo no recomiendo tomar 3 en este marco de tiempo, sino simplemente ubicar las zonas. Después tenemos el order block. ¿El order block qué es? La vela del color contrario a la corrida. Esto es una corrida limpia, dos velas verdes que perforan el máximo anterior. Y me vengo acá a trazar el order block. Les trazo el order block del punto bajo al punto alto con la herramienta cuadro de GAN. Ustedes ya saben cómo se hace. Si no, pues obviamente tienen que entrar a toda nuestra página web y encontrar todo el contenido que tenemos ahí para ustedes. Dónde está el cuadro de GAN, dónde está el order block, todo ese tipo de cosas. Miren cómo conecta aquí. Y luego, finalmente, vamos a ver el nivel de soporte resistencia. Aquí es muy importante que usted tenga claro lo que está haciendo. Porque si no tiene claro lo que está haciendo, puede incurrir en errores. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros vemos esto, empezamos a revisar cuál es el nivel que más conecta. ¿Conecta el 61.8? No, no tanto. Conecta más el 78.6. Miren que el order block en esta zona conecta con la mitad y con el 78. Es un precio bien, bien interesante que podemos ir a revisar. Yo cierro esto. Para que no dé más notificaciones. Perfecto. Y vamos a esperar a que el precio retorne ahí. Para esperar el nivel de soporte resistencia, yo me ubico, claro que les estaba explicando, aquí en esta zona y yo podría trazar o un recuadro como lo he trazado siempre, o simplemente una linecita en la zona promedio. Y voy a ir a revisar si en la parte de atrás ese nivel ha actuado como un nivel de soporte resistencia. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un máximo, pero lo único en este caso es el US-30. Pues, básicamente, no tenemos más. Es un nivel importante. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, es un nivel de soporte resistencia válido que lo podemos revisar. Tenemos los números clave. ¿Qué son los números clave? Los números clave son esos números cerrados que se encuentran cercanos a la zona en donde nosotros estamos trabajando. Miren que aquí está el 29, 395, 29, 400. Es un número importante. Sí, entonces lo vamos a mirar. 29, 450. 450, perdón. 0. Vamos a revisarlo. Ahí está. 29, 400. A ver qué me da. Sí, es el nivel más válido. 29, 400. Obviamente, esto es un índice, pues, cualquier valor cerrado. El 200, el 500, el 800, el doble cero, el triple cero. Son valores que son muy, muy, muy importantes. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a esperar a que el precio se meta a la zona. Ya tenemos la zona. Tenemos marcado todo, chuleado absolutamente todo. Estructura, línea, tendencia, patrón, pivot, desbloque, soporte resistencia y número clave. No voy a tomar trades en este marco de tiempo. Simplemente voy a esperar a que el precio llegue a la zona previamente establecida. Y voy a pasar un marco de tiempo más pequeño. Primero en H4. Y si no alcanzo a ver la estructura del mercado, paso a H1. En este caso, pues, entonces nosotros vamos a esperar a que el precio se meta en la zona. Tenemos a que baje. Ahí está. Mírenlo cómo hace un rechazo en la zona. Perfecto. ¿Sí? Un rechazo bien interesante. En el 29.500, entonces no era 29.400, era 29.500, el número cerrado. Ahí está, 29.500. Y toca el order block. Eso es lo más importante. La zona más importante del order block siempre va a ser la mitad. Pero aquí toca el order block. Se acerca la línea de tendencia. Está en la zona previamente marcada, que era lo que queríamos. En ese punto, lo que vamos a hacer nosotros es bajar nuestro marco de tiempo más pequeño. Y en este marco de tiempo más pequeño, vamos a revisar lo que es la estructura del mercado. Verificamos que venga de la zona previa, de D1, perdón. Y vamos a esperar un cambio de estructura. Vamos a revisar esa bajada, cómo viene, con qué estructura viene. Con una estructura bajista, mínimos y máximos, cada vez más bajos. Lo que hay que esperar es que el precio haga una ruptura hacia arriba, una estructura alcista. Y eso que me indicaría, que los compradores ahora tienen la subasta, ¿sí? Que los compradores ahora tienen la subasta completamente. Fueron más fuertes que estos vendedores. Y que vienen desde una zona de compra. O sea, es muy importante que eso suceda. Entonces, vamos a esperar a ver qué se sucede ahí. Mírenlo cómo hace un alto más alto. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Aquí tenemos un cambio de estructura. Este cambio de estructura, pues básicamente, era lo que estábamos esperando. Y vamos a trazar un Fibonacci, un order block, un soporte de resistencia y un número clave. En este marco de tiempo, ya podemos tomar un trade si quisiéramos. El stop va a ir al order block y el profit a menos 27. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver en dónde me genera una vela roja. Ahí está, muy cercano. Me genera la vela roja, lo que me indica que ha finalizado el movimiento. Y ahí yo ya puedo trazar el Fibonacci. El Fibonacci que va desde el punto bajo hasta el punto alto. Alargo, como siempre. ¿Sí? Ahí está, el alargue. Y trazo el order block. Miren que aquí dice Fibonacci, order block y soporte de resistencia si es posible. Entonces, el order block es la vela de color contrario antes de la corrida. La corrida aquí fue limpia, no tiene velas rojas intermedias. Trazo el order block. Me enfoco en que me quede bien hechecito. Ahí está. Y miren lo importante de esto. Miren lo importante. Podría formarse también aquí, si yo veo, una línea de contratendencia. Es válido. No, que está pegadita. Me gustaría más esta línea de contratendencia, algo así. Sí, es válido. Y me formaría también un patrón hombro-cabeza-hombro invertido, si yo lo quisiera ver de esa manera. Hombro, cabeza, la cabeza más abajo, ruptura. Y en el posible retesteo me va a dar un movimiento hacia arriba. ¿Listo? Entonces, aquí dice que tengo que encontrar un número clave, un número clave en la zona del soporte de resistencia. ¿Cuál es la zona del soporte de resistencia? Normalmente venimos al gráfico de líneas y observamos que aquí está la zona del soporte de resistencia 1. Y aquí la zona de soporte de resistencia 2, en todo el 78. En este caso no me conecta ninguno con la mitad del order block. Entonces voy a buscar un número que en promedio se acerque a esa zona. Me gusta mucho la mitad del order block, 29,650. Sí, ahí está. Yo me podría ir por este valor, lo que pasa es que, observen lo que sucede. Si yo me voy por el 61.8, que es válido, miren donde dice el sistema que voy a colocar el stop block. O sea, esto lo voy a colocar al finalizar el order block. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco aquí la orden, en este 20... Oh, perdón, 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 perdón. Antes de colocar la orden tengo que colocar bien el precio. Tenemos un 6.80. Podríamos decir que es un número cerrado cercano. ¿Sí? Ahí yo podría colocar la orden, claro, no hay ningún problema. Pero miren qué sucede. Si yo coloco el stop al finalizar el order block y estiro el beneficio a menos 27, en la relación riesgo-beneficio me va a dar 2.79. No es una relación riesgo-beneficio que me convenga. Para nosotros, la relación riesgo-beneficio como mínimo debe ser de 3 a 1. Entonces, en este caso no conviene. Tengo que buscar un precio que esté un poquito más abajo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a bajar 600.0. A ver dónde me da. ¿Sí? Miren que ahí está el 600. Un poquitico. Y me fijo en la mitad del order block. 6.43. ¿Sí? Pero los números clave, ¿cómo se aprende? Se aprende, obviamente, practicando cada vez más. Yo me decanté en este por el 29.650. Vamos a ponerlo aquí, 29.650. Ahí el precio va subiendo. Llegamos a el 29.650. ¿Ven? Entonces, ahí en ese 29.650. Ahora sí me da una relación riesgo-beneficio 3.32. Organizo los stocks para que me queden en números cerrados, como en estos. Perfecto. Y ahí ya tengo la relación riesgo-beneficio 3.32. Ya saben, ustedes sacar el riesgo y todo eso, pues deben dividir la cantidad de dinero que van a arriesgar entre 182 pips del US30, en este caso, y tomar el 30. Y miren lo que sucede. Es maravilloso. Es magnífico. Vemos cómo el precio arranca. Se va a toda velocidad. Y en este momento se encuentra ahí. Es un precio bien, bien interesante. Tuvo un drawdown muy bajo. Y ya está cercano a llegar a la zona de profit. ¿Cuánto se demoró ese trade? Esa es la pregunta frecuente. Desde que puse la orden hasta finalizar el trade, van tres días. ¿Sí? Desde que abre la orden, que abre en esta vela, hasta el día de hoy, van dos días y 16 horas. Entonces, la pregunta realmente es, ¿por qué te interesa saber cuánto tiempo lleva un trade abierto? ¿Cuánto se demora un trade en desarrollarse? Al final, ¿qué estás haciendo mientras el trade se desarrolla? ¿Te tocó hacer algo? ¿Te tocó pensar? ¿Te tocó nada? Si estás sufriendo, es porque realmente no tienes tu estadística clara. Y lleves de empezar a trabajar esa estadística. La única forma de que nosotros confiemos en nosotros y en nuestro sistema, es practicar y practicar y practicar y practicar, siempre con un solo sistema y llevando una estadística de cuántas veces ganamos, cuántas veces perdemos, cuál es nuestra mejor racha, cuál es nuestra peor racha. Y si al final los resultados de una serie de operaciones nos terminan dando positivos. Entonces, aquí está este veíto de la estrategia Fearless a punto de llegar a Take Profit. ¿Sí? Y no solamente lo tomamos nosotros, hay varias personas en nuestro grupo, ahorita lo voy a mostrar, que han tomado este mismo trade y pues han tenido un resultado bastante, bastante positivo. Entonces, es muy probable ya que el precio llegue acá, obviamente esto ya está break-even desde hace rato, en el uno a uno. Y el trade se va desarrollando a favor. Entonces, ya saben, si esto a ustedes les gusta este contenido, han entendido, les mejora y les aporta su vida, compartan el video para que más personas puedan aprender. Recuerden que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, vamos a sortear cuatro cursos presenciales, uno en cada ciudad, uno en Bogotá, uno en Cali, uno en Barranquilla, y uno en Medellín, para que alguna persona afortunada pueda asistir a nuestro entrenamiento completamente gratuito y pueda aprender todo este tipo de cosas. Ojalá seas tú, comparte, 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 para que seamos más suscriptores en el canal y lleguemos rápido a los 10.000. Un saludito para todos, mi nombre es Andrés Zúñiga de TagTrade y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.